Desde las 6 de la mañana de este jueves, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instaló un plantón en las afueras de Palacio de Gobierno a fin de exigir a la autoridad estatal el cumplimiento de los pagos pendientes, los cuales ascienden a poco más de 700 millones de pesos. Bueno, la respuesta de la autoridad hasta ayer, hasta la noche, que esperamos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, es que no se garantiza la entrega del recurso para poder pagar tanto a los trabajadores que se nos adeuda como a las escuelas, que desde ayer hemos estado denunciando la falta de recurso desde varios meses atrás y que al momento no se está, digamos, confirmando que el recurso se estaría entregando. Eso llevó a que por la noche resolviéramos instalar a partir de las 6 de la mañana el plantón. Ahorita lo que se está haciendo es generalizar el llamado a sumar, digamos, fuerzas en el plantón indefinido. Eugenio Rodríguez, secretario técnico adelacente en Michoacán, señaló que los adeudos del recurso han ocasionado el cierre de la totalidad de los CENDIS en el Estado, así como el enojo de los trabajadores de la educación a quienes se les adeudan diversas prestaciones. Hay adeudos imperantes, hay adeudos urgentes de cubrir, como es el adeudo para los CENDIS, para las casas de escuela, los albergues y los internados, que ahorita buena parte de ellos están sin poder ya funcionar, al no tener la dotación de los insumos para los alimentos porque ya no les fían. Es de destacar que la autoridad educativa aseguró que los cheques que se habían entregado sin fondos podrían comenzar a cobrarse a partir de este 11 de septiembre. Para este día, la CENDIS realizará una marcha masiva como parte de su lucha en contra de la reforma educativa, que se prevé inicia a las 10 horas y partirá del Palacio del Arte al primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Noé Palmeño, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.